Probando trucos que ven TikTok para Minecraft Bedrock, así que acompáñenme. Número 1. Los zorros no pueden morir si tienen un tótem en la boca. Pues al parecer los zorros son inmortales. Número 2. Si me tiro desde muy alto y caigo en un caldero con agua, no sufriré daño. Falso. Número 3. La lápiz lazuli se puede picar con un pico de oro. Creo que me acaban de estafar. Falso. Número 4. Un evocador puede cambiar el color de una oveja azul a color rojo. Verdadero. Digamos que encontraste un templo en el desierto y accidentalmente caes en la trampa que tiene TNT. La mejor opción es picar la parte de en medio, colocar agua y así te salvarás de la explosión. Por otro lado, si quieres escapar de manera épica del templo, solamente tienes que poner una placa de presión en medio, colocar agua y apuntar hacia donde quieres dirigirte. Y así escapas de manera épica. Número 7. Si quieres suplicar flores de Wither, tienes que colocar nieve de esta manera y colocar un botón en la parte de atrás. Pero al parecer en esta versión no funciona. Falso. Si quieren más trucos y quieren que este cerdo siga bailando, siganme para más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, Axie.